Más información en vivo por la pantalla de Canal 9 para toda la provincia de Santa Cruz. 13 horas, momento de actualizar los datos del tiempo en la localidad de Río Turbio. A esta hora de la mañana la temperatura es de 2 grados 4 décimas, sensación térmica de 3 grados 3 décimas bajo cero. El cielo se encuentra parcialmente nublado, humedad del 65%, viento del sudoeste a 29 kilómetros en la hora. Recordemos que rige una alerta por frío extremo en toda la provincia, alerta por viento y también por nevadas. Nevadas y mal tiempo que ocasionaron un corte en el interconectado en gran parte de la provincia de Santa Cruz. Y vamos a aprovechar para ver imágenes de lo que ocurrió hace un rato nada más. Eso es la esperanza. A 150 kilómetros de Río Gallego, miren el temporal de viento y de nieve que azotó esa parte de la provincia. Bueno, cerca de ese sector es donde se produjo el desperfecto de energía que produjo varios cortes de luz de muchas horas en gran parte de la provincia de Santa Cruz. Esperemos que mejoren las condiciones climáticas porque los cortes de energía seguramente continuarán a lo largo del día. Así lo hizo saber la empresa de servicios públicos Sociedad del Estado. Nos quedamos en Río Gallegos y vamos a continuar repasando lo que ocurrió en la jornada de ayer en la edición central de 9N Noticias. Estuvo el presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Santa Cruz, Daniel Roquel, porque luego de la derogación de la ley de lemas, su partido presentó un proyecto para lo que puede llegar a ser la nueva ley electoral. Creo yo que la boleta única papel no solo la ahorraría al Estado un montón de recursos que se destinan a las elecciones, sino también la transparencia y la posibilidad de muchos actores de poder participar. Sabemos los costos que tiene la impresión de las boletas a color, lo engorroso que es poder participar y ese creo que es uno de los puntos. La boleta única papel, otra es la ficha limpia que sea un requisito para aquellos que quieran ser candidato y tiene que ser, me parece a mí, Chubut lo ha aplicado en segunda instancia. Nosotros entendemos que acá donde la justicia actúa a través de un tribunal y en primera instancia podría ser. Digo, cualquier persona que entra a un trabajo le piden un certificado de antecedentes. No puede ser que el que quiera ser candidato para un cargo público no se le exija esto. De todos modos hay municipios que ya lo tienen implementado. Bueno, el problema es que es una ordenanza y eso es para los cargos que el intendente asigna, ni siquiera para el intendente ni los concejales, porque eso tiene que estar establecido por una ley. Entonces para los secretarios o los directores de la municipalidad se debería aplicar. Sin embargo, hay funcionarios de esta gestión actual que tienen denuncias penales por hechos que ocurrieron, por ejemplo, en el acto del 25 de mayo y nada pasa de esto. Entonces, digo, tenemos que trabajar para tener una ley que después se cumpla. Después creo que tenemos que evitar de otras provincias lo tienen, que es la ley de colectoras, que termina siendo una ley de lemas encubierta, porque termina generando lo que nosotros tenemos que buscar. Es un sistema electoral que le garantiza al vecino cuando va a votar no encontrarse en el cuarto oscuro con lo que se encuentra hoy, que tiene 40 candidatos a concejales, 30 intendentes. Entonces, otra de las cosas que pedimos, y ojalá, yo espero que algún día los municipios de la provincia tengan su carta orgánica, entonces cada municipio podrá determinar cuándo es la elección, pero hoy en esto que no tenemos carta orgánica en ninguno de los municipios de la provincia, bueno, que no se dé este doblamiento de las elecciones como tenemos habitualmente, que después uno se presenta candidato a gobernador, pierde y va por la intendencia, y parece que es jugar a la cabeza y a los 10. Entonces creo que esto es claro, tiene que estar establecido con anticipación. El tercer domingo de octubre son las elecciones y ya estar estipulado. La posibilidad de debates para los candidatos, creo que esto es importante. Muchas veces a aquellos que más recursos tienen, se les hace más fácil llegar, y la verdad, la posibilidad de poder discutir en un ámbito de los medios públicos que tiene la provincia, pero también universidades, como se han hecho debates en la UMPA, donde la posibilidad de que cada uno de los candidatos pueda llevar sus ideas. Porque yo estoy convencido que aquellos que elegimos la política, cuando la gente nos da, a través del voto de la representación, nos da un cheque en blanco. Entonces, si nosotros dijimos las propuestas que teníamos en un debate público, donde quedó establecido y después no cumplimos, la gente tiene, me parece, la posibilidad de hacernos saber que vamos por mal camino y tratar de que aquellos funcionarios que no cumplen con lo que prometen, lo puedan corregir. En ese sentido, creo que es importante también la rendición de cuentas que se hacen en las campañas políticas. Sabemos el dinero que se gaste, muchas veces, bueno, en la ley nacional se establecen de que hay que hacer rendiciones de todos los gastos, de dónde provienen esos recursos y cómo se gastan. Sería bueno también que en una ley provincial esto lo tuviese. Personal de mantenimiento del Hospital de Río Gallegos, dependiente del gremio de la UOC, están llevando adelante reclamos por la sostenibilidad de sus puestos de trabajo. Al respecto, también habló anoche en la edición de 9N Central el Ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez. A mí me llama mucho la atención cuando la gente hace reclamos sin sentido. Este es uno. ¿Qué pasó con esa situación? Tuvimos una audiencia, al menos en la que yo participé, se le garantizó a estos trabajadores, primero la continuidad laboral en la próxima empresa, porque ya la licitación está en marcha. Pero por otro lado, se le tomó el requerimiento, acompañados por la UOCRA, de las deudas que tenían con las anteriores empresas. Dos empresas. Una el año pasado o la anterior y esta, que se fue ahora. Y otras diferencias salariales que también fueron atendidas en esa audiencia y que se están estipulando y cuantificando para que se les cancele. O sea, ir a reclamar algo que ya le garantizamos que no es así, que no van a tener dificultades, que va a haber continuidad laboral, no tiene sentido. Y la verdad es que no sabemos a qué obedece. Pero pareciera que hay un patrón detrás de todo esto de generar diferencias o generar algún conflicto donde no lo hay. Claramente no lo hay. Entonces, y nosotros dijimos, no vamos a aceptar apriete de ese tipo porque no tiene ningún sentido. Es algo que están generando algunas cuestiones en donde no lo hay, donde ya se le dio la garantía, donde ya hemos hecho un trabajo. Y también, por otro lado, darle la tranquilidad a las familias de que iban a tener continuidad laboral. O sea, ir a pedir hoy continuidad laboral cuando ya se la dimos, la verdad no tiene sentido. Antes de despedirnos, hay que recordar que por las inclemencias climáticas y por los alertas meteorológicos que rigen en la provincia, está cerrada la Ruta 3 en los tramos desde Hueraique hasta Puerto San Julián. Lo mismo que la Ruta Nacional, número 40, desde La Esperancia hacia la Cuenca Carbonífera, como también hacia el Calafate y el Chalté. El momento de despedirnos. Nos reencontramos con más información en cualquier momento aquí en la pantalla de Canal 9. ¡Gracias! ¡Gracias!